Estamos con Carlos Díaz, que es uno de los jinetes que ha conseguido para España una plaza olímpica en los próximos Juegos de París 2024. Y bueno, no hemos hablado hasta ahora, pero lo primero de todo, enhorabuena por el gran éxito para todos. Muchas gracias, Carlos. Que bueno, no sé en qué momento lo empezaste a ver como factible que podías lograr la plaza. Bueno, factible la vi cuando corrimos en la última Copa de Naciones por equipo en Bélgica, en agosto. Ahí vimos que ya no teníamos posibilidades y ahí empezamos a mirar el ranking con un compañero, bueno, ecuatoriano, con Nico. Y me enseñó el ranking, estaba picando el ranking suyo. Y en eso pues digo, mira, búscame a mí, porque yo ni sabía meterme en la página ni mirar los puntos ni nada. Y ahí lo enseñó, lo vi y vi que tenía puntos, que tenía posibilidades. Entonces pues hablé con Antonio, se lo planteé, le enseñé todas las opciones que teníamos, que la verdad es que estábamos muy cerca. Y entonces pues decidimos irnos a Rumanía, a Floreste. Y jugarnos allí, a ver si no salía bien el tiro. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte, nos salió muy bien, ganamos, conseguimos muchos puntos, ya nos colocamos arriba. Ya estaba dentro del ranking, ya no estaba metido en la zona que nos daba en plaza. Pero quedaba una última prueba aquí en Europa, que era Montelibretti. Y algunas más fuera de Europa. Y yo no me atreví, estaba adentro, pero digo, si me quedo quieto aquí, por lo que sea, alguno de ellos se va a Estados Unidos, se va, quedaba Chile, quedaba a varios sitios, vamos a Argentina. Y digo, yo voy, corro y que sea lo que tenga que hacer. Y nos volvió a salir bastante bien, quedamos esto, conseguimos gran cantidad de puntos. Y ya no solo que conseguí la plaza, está dentro de la plaza, sino que me puse primero del ranking de nuestro grupo. Y con eso pues ya te quedas tranquilo, ya dije, bueno, corre la gente que tenga que correr, pero yo creo que ya con esto ya no pierdo la plaza. Y ya después, en enero, nos dieron la notificación, la FEI, de que Esteban y yo conseguimos ya la plaza por individual. Bueno, para España, pero la conseguimos nosotros dos. Y nada, pues me da que muy contento, ¿no? Muy alegre, feliz de conseguir el objetivo, que en principio era por equipo, al final se surgió hacerla por individual. Y nada, ya espera la fecha. Y ahora supongo que a hacer las cosas bien, ¿no? Has debutado ahora a Taraje, bueno, es el primer concurso de la temporada ha sido aquí en la Dehesa, que, bueno, no sé si estabas contento, ¿cómo te ha ido? Ha salido un poquito flojo en la pista, pero ayer en el cross lo hizo magníficamente, el único cero. Sí, sí, no, muy contento, el caballo ha estado extraordinario. En la Doma estuvo súper, súper agradable, con muchas voluntades, quería hacer las cosas bien, relajado. Fui muy bien, de hecho, lo puntuaron bastante bien. Luego, ayer en el campo, digo, ve, ve, miro, cómo está, ¿eh? El de físico, de ganas de galopar, de cómo se siente. Y muy bien. La verdad que fue todo muy bastante rápido, llegamos a meta. Le dije a la veterinaria que mirara las puraciones, que es relativamente rápido. Y ya estaba recuperado. Estaba por debajo de 90, entonces, físicamente se encuentra bien. El caballo ha hecho un buen test. Y hoy ha salido un poco dormido. Estaba demasiado relajado. Demasiado relajado. Y ha empezado, y el 1, pa, ha tocado, y después me ha tocado el 3. Y ahí ya se ha espabilado. Y ha empezado a saltar como él salta siempre. Pero no. Es la primera prueba del año. Después de un parón, de un año que ha tenido muy duro, el año pasado. Este año le hemos dado un buen parón. Por primera vez para él, ¿no? Porque siempre le hemos dado descanso, pero descansos cortos. Y esta vez le hemos dado un descanso largo. Y ya, yo creo que ya va a coger el tono. Y para Montelibretti ahora, en marzo, espero que ya esté a tope. Para conseguir ser uno de los elegidos, ¿no? Para estar en Marís. Que supongo que es, obviamente, el objetivo. Sí, claro. Lógicamente. La idea es ir a Montelibretti, hacerlo bien. Conseguir el MER. Porque uno de los requisitos que tenemos, conseguir el MER. Y hacerlo lo mejor posible para que, bueno. Si hay alguna duda de que no vayamos nosotros, pues aclarar. Y bueno, y no sé también, aparte de Taraje. Porque, bueno, es el tercer caballo que montas a este nivel. Bueno, has montado muchos más. Pero de Campeagro, ¿no? Es un ángulo árabe magnífico. No sé si crees que es el mejor que has tenido hasta ahora. O eso es muy complicado siempre decir. Complicado, ¿no? Porque decir que es mejor que Junco, son palabras mayores, ¿no? Junco ha dado mucho. Me ha dado a mí mucho. Y a España, en los concursos que hemos corrido por equipo. Es un caballo que ha corrido badminton muy bien. Que corrió trallos. Mejor todavía. O campeonatos de Europa, mundiales. Pero está en la línea, ¿no? No sé si... Sí, va en la línea. Lógicamente va en la línea. El caballo está dando todo lo que tiene. Y ahí lo está demostrando, ¿no? Al final no es que yo lo diga. Si no, no lo demuestra en la pista. Que está dando la talla. También supongo que estarás sorprendido por la gran evolución que está teniendo Tawa desde SIG, ¿no? Que está subiendo magníficamente. Sí, es una llave que entró en verano a casa. Ya venía montada por David. Previamente también estuvo por Javi. Lleva que ya venía montada, entrenada. Yo simplemente he tenido que intentar acoplarla un poquito. O yo acoplarme a ella y a mí, ¿no? Ciertas cosas. Porque cada uno, aunque montemos teoría igual todo el mundo. Pero después cada uno tiene sus mañas, se puede decir, ¿no? Y ya estaba más compenetrado, estaba mejor. Ya el año pasado terminó muy bien, el año pasado. Y este año, pues bueno, mira, he hecho un buen concurso aquí. Y ahora en 15 días la voy a debutar en un 4-estrella en Portugal. Y sí, a ver qué tal. La verdad es que va muy bien. Muy bien. Bueno, pues suerte, Carlos. Muchas gracias. Gracias.